Yo siento lo de la otra familia porque para mi papá debe ser igual, que haya sido al revés, debe ser un dolor terrible. Yo había trabajado acá, salí a las 5 de la tarde, fui a lavar el auto al elefante rojo, después fui, estuve con una amiga, me quedé en la casa, y tipo 6, 6, sí, a las 6 salí de la casa, y venía por alma fuerte y me dormí, me dormí, lo único que me acuerdo fue el elefante rojo, que fue lo único, y me desperté cuando ya había chocado los autos, yo nunca había visto a la persona fallecida. Y bueno, da la casualidad que el auto que choqué era de mi vecino, que siempre nos denunció que nosotros vendíamos droga, que esto, que otro, y nunca nada que ver porque, o sea, somos laburantes, somos yo y mi viejo nada más. Como yo te digo, yo iba dormido, da la casualidad que el muchacho este había salido a Cuba, el boliche que está ahí, y me impacté, y bueno, cuando yo estaba dentro del auto me gritaba, me decía, vos vendés droga, no tenés carné, onda, yo sí tengo carné. Y yo nunca había visto el fallecido ahí, yo me puse a discutir con el muchacho, yo le empecé a decir, ah, me decía, vos me sacaste a mis hijos porque el hijo de él vivió, de chico vivió con nosotros, y se fue a vivir con la novia y eso, ¿entendés? Y lo dejó al padre, como todos los hijos que tuvo, se lo abandonaron. ¿Ulice, vos habías estado con amigos en un boliche? No, 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 yo no salí, estaba con un amigo. ¿Con quién venías en el auto? Solo. Si en las noticias dicen que yo iba con un muchacho de 31 años, no, yo iba solo. Yo salí de la casa de la chica y me venía solo. Porque esto recién ahora lo estamos conociendo, que la versión siempre fue que venías con una compañía. Claro, sí, y es más, en el parabrisas se ve como que había un cabezazo, pero no, no, yo iba solo. Gracias a Dios iba solo. ¿Las pericias indican lo mismo? Eh, sí, sí, capaz que, porque un primo justo me vio ahí, salió y habló con la policía, pero no, yo siempre iba solo. Y más que eso, no. ¿Ulice, en algún momento intentaste acercarte a la familia de Macatagorda, de este muchacho que era tan conocido en el ambiente del deporte, del fútbol? Eh, no, no, la fiscal me dijo que no me puedo acercar, tampoco manejar y, y bueno, cuando yo estaba, estaba, o sea, yo salí del auto que vi, que vi, me bajé, que vi el muchacho, me dice, me dice uno, vos estás bien, y me empezó a pegar, y cuando me empezó a pegarme, eh, una chica que iba con él, que, no sé, supuestamente estaba quebrada, me llevó hasta dentro del auto, y me dice, quedate acá porque te van a matar, y yo le digo, y el muchacho, ¿cómo está? Y me dice, no, 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 no tiene pulso, me dice, y ahí yo me quedé quieto, y la chica me decía, vos cómo estás, vos estás bien? Sí, sí, le digo, y me quise bajar de nuevo y, y ahí me caí desmayado, me caí desmayado y ya cuando me desperté estaba en el hospital. ¿Qué pensás que te llevó a quedarte dormido? ¿Sos una persona joven, sos una persona que está en su plena vitalidad? Y pasa que yo, como ya te digo, yo trabajo todos los días, y era tarde ya, y ya eran las 6 y 6, 6 y 20 de la mañana, y me dormí, me dormí, y pasó lo que pasó. ¿No le planteaste a la fiscal, que te dijo que no te acercaras a la familia de Taburda, algún ánimo como para decir, me gustaría expresarle, o que alguien me acompañe y expresarle? Sí, sí, no, pero me negaron, cualquier contacto con ellos me lo negaron. Yo, si yo quería, yo, o sea, estaba en la alcaldía ahí, cuando me soltaron, le dije, yo voy y le hablo a la familia, yo no sabía lo que me, lo que pasaba afuera, porque me estaban buscando y todo eso, ¿entendés? Y yo salí caminando como cualquier otro, y bueno, me ayudaron, muchas personas me ayudó y pude salir. Me ha expresado, Ulises, hoy el temor, digamos, a salir por la calle, a que se tomen represalias, estas cosas que son naturales. Y es que pasa que, o sea, yo entiendo la familia de los otros, porque es una persona, ¿entendés? Yo no soy ningún asesino, ni nada, y nunca tuve una causa por nada, nunca estuve preso, nunca estuve en la alcaldía, fue mi primera vez en todo. Y a mí me cambió la vida, porque yo... ¿Nunca habías tenido un accidente? Nunca tuve un accidente, nunca. ¿Por velocidad? Desde que era chico siempre tuve auto y nunca tuve un accidente. Y fue grave el accidente, porque fue grave. Y me cambió la vida, porque me cambió la vida, literal, yo acá en Paranaya no puedo estar. Porque... porque no puedo estar. ¿Pensás irte de Paranaya? Sí. Yo quería hablar para pedirle disculpas, ¿entendés? No fue mi intención. Yo me dormí y, como te digo, pasó lo que pasó, yo nunca... Como me puse a pelear con el otro muchacho, yo nunca pensé que había pisado a una persona. Había atropellado. Y le pido disculpas. ¿Por qué no? Tenés justamente esta cámara, Ulises, para mirarlos de frente a ellos y plantear tu... Claro. Bueno, disculpas por lo que pasó, no fue mi intención y mil perdones. Yo sé el dolor que es perder a una persona y... Y es muy feo, o sea, hay que enfrentarlo. Y más a esta época que se viene la fiesta y hay una persona... Y no hay... no está la misma persona en la mesa. Y... y es horrible. Es horrible. Pero... pero bueno. Hay que seguir para adelante nomás. Yo... yo ahora, bueno, tengo... Me tengo que mudar porque acá ya no puedo convivir más y... Y eso nomás. Que... que me perdonen por... por lo que pasó. Yo sé que es difícil y no me van a perdonar porque... Porque debe ser horrible. Pero... pero no puedo decir más nada. Eeh... tu reflexión, Ulises, como... como hombre joven... Hombre que... 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 Reconocés que le quitaste la vida a una persona. Sí, 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 sí. Eeh... digamos las cosas que hay que tener en cuenta... Cuando uno maneja, cuando uno... Sale a la calle. Cosa que me dijiste recién. Cambiaron mi vida por completo. Eeh... ¿Qué le dirías a otro pibe hoy? Que va a salir a lo mejor... No, ¿qué es? Un fin de semana... Que a lo mejor viene sin dormir, que viene de caravana. No, que se vaya a dormir a la casa nomás porque es horrible. Una noche te cambia la vida completa. Te cambia la vida completa porque no... O sea, a mí me cambió todo. Todo, porque yo tenía mi trabajo, tenía mis cosas, tenía mi vida y todo. Y me tuve que tirar todo para poder ir. Y tengo que arrancar de nuevo, ¿no? En otro lado. Después que pase todo esto. Y la justicia y todo eso. Gracias, Ulises, por conseguir esta noche. No, gracias a ustedes.